¡Estamos listos! La palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba, palma arriba Ahí va, apagamelo Loco, levante las palmas si no me tomo el palo, ¿eh? ¡Levante las palmas! ¿A dónde están los cuarteteros como yo, hermano? Veinte años arriba de las tablas Hay guacho para rato, carajo No fue casualidad Estabas dormida, es el sueño que dijiste ¡En hora! ¡Vamos! Un papel, una dirección, colaboro indicada ¡Vamos, vamos, vamos! Decido esperar, en un momento, ¡vamos! ¡Ile, curine! ¡Y los poderes! ¡Un beso y adiós! Enseguida vuelvo, tú me dijiste Te quiero, mi amor ¡Vamos, chino! ¡Vamos, chino! ¡Qué melodía! ¡Viva de tan grande! ¡Me voy con ese papel maldito! ¡Abrir la puerta! ¡Vete con él! ¡Vete con él! ¡Con mi máquina! ¡Que aquel que me engañaba! ¡Vete con él! ¡Qué camperita! ¡Qué camperita que clavo el Diego! ¡Ubille! ¡Sofía! ¡Yo! ¡Tú que va a tirarlo! ¡Que aquel que me engañaba! ¡Dali! ¡Vete con él! ¡Vete con él! ¡Qué hacer allá, loco! ¡Venga a la calle, loco! ¡Venga a la calle! ¡Venga a la calle! ¡Venga a la calle, loco! ¡Verme todo! ¡Luchero! ¡Luchero! ¡Venga a la calle, loco! 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 Mi hermano del alma y mi novia infiel Mi hermano del alma y mi novia infiel Tira la voz y ola No, herida, tengo una cre... Cuando te veo besándolo a él A ver con las palmas todos, vamos todos, allá Herida, tengo... Porque soy solo un amigo inserido Que nunca serás mía Y todo el mundo baila el rapo, baila el rap ¡Va! ¿Cómo estamos, macho? A ver, los hichas, los hichas de Belgrano Ahí va, ahí va, ahí va Los hichas de Instituto Los hichas de Racing Los hichas de Tiger Ahí va, ahí va Eso me está gustando, loco ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ahora no! ¡Wow! 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 Todo quiera, guacho! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame cómo estás con él Y si te trato a amar Me han comentado que no te quieren Dime si es verdad La gente cabildo Lo tienes que seguir sufriendo Me han comentado que tener que yo no tenga Que cambias al fin Si de mi lado tú te fuiste para ser feliz Pero esta vez no resultó Porque ese guache no quedó Y yo no quiero seguir sufriendo Cada día más Sé que él te está destruyendo No lo aguantes más ¡Vamos! Yo quiero entrar en tu vida Y ser el protagonista De tus besos, con amor, tus caricias De tus días Y con la palma ¡Sukia! ¡Sukia! ¡Oh! No me toques el color Estarás sufriendo, estaré feliz Él te dejará amor Yo no olvidaré, yo no olvidaré Ya no dudes más por favor No me niegues más tu cariño Tomando por vos corazón ¡Jugia! Para ti mi amor Para ti mi amor ¡Oíste! ¡Qué bailazo esta noche! Ni la lluvia nos para ¡Marín! ¡Eh! 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 Voy a borrar aquellas páginas del alma De aquellas hojas que contigo Mi corazón se saque en tu alma Y la esperanza ayer cuando te vi Cuando salí del abenico en que caminó Si no me das, llama tus manos para mirar Cómo aceptar frente a esta vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Y con las palmas te agotó las palmas Y con las palmas te agotó las palmas Escuchá con las palmas arriba, escuchá, escuchá, escuchá Cubia Para ti mi amor, para ti mi amor Oíste Sigo esperando que tú regreses a mi lado Y aunque yo sigo insistiendo, no te has olvidado Cuidado, claro tu brillo Aunque conmigo no te sé que ni amas Miro tus fotos y sé que me extrañaras Nunca podrás admitir que yo te hice Y con las palmas arriba Tú te marchaste, me abandonaste Y me dejaste sufriendo por ti No razonaste, te equivocaste Estás con alguien al que tú no amas Ven conmigo, te espera mi cama La habitación está igual como estaba Solo nos falta que vuelvas para hacer Un poquito, un poquito, un poquito A ver la gente del fondo A ver la gente del fondo Vuelve 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 te lo pido mi amor Que no quiero vivir sin tu amor Vuelve 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 te extraño Vuelve Que no quiero Vuelve a mi lado Vuelve te extraño Vuelve Y con las palmas arriba Y con las palmas Todos los solteros con las palmas arriba No te encuentro, si te busco No me satisfacerás Si me llamas y no me hablas Si tu ego solo reza Aquí en mi cama No te entiendo No comentes No me escribieres De sorpresa las palabras Me enloqueces y me miras Cuando me amas Como dice Mujer de dos caras Pregunta insistente Porque es cuando te amo y te odio al tenerte Tu vida y milagros Se vuelven los años Los cuento contigo Mujer de dos caras Pasado y presente Me matas, me celas Apura y adiente Tu sueño es el mío Tengo en mi vacío Tengo en mi vacío Tu sueño es el mío Tengo en mi vacío Más quiero tenerte Quedarme contigo Quedarme contigo Su guía Levanten las palmas todos los que vamos Arriba Quedarme contigo Mujer de dos caras Mujer de dos caras Tengo en mi vacío Lo esperas en la plaza, haces a su llegada Tú estás enamorada y no te importa nada Te has dicho que esta vez te entregarás a él Y que ese es un gran día, es tu primera vez Mientras que tú no sabes qué se propone él Se encierran en un cuarto, oscuro y desolado Entre mirar a los ojos y todo un puertablazo Te empiezas a desvestir, te entregas sin medir Y tú crees que la vida comienza para ti El momento ha pasado y te sientes feliz El mate Se despide en un beso y él te dice te quiero Mañana en el mismo horario nos vemos Han pasado dos veces y el que nunca aparece Incluso la columna y pues huyente Como dice ¿Qué harás? Ahora estás sola y votar por ti te dar Él se ha marchado, no lo dudes, te ha dejado Y tú no pierdas la ilusión de que algún día volverás Con quince años y tu padre se ha linchado No tienes rumbo y muy sola has quedado Y es en un niño que tu vientre lo ha dejado Y es en tu hijo que tu vientre lo ha dejado Y es en tu hijo que tu vientre lo ha dejado A ver, a ver, a ver Matado, me he matado Lo siento Su giga Que sea sincera, cariñosa Buscaré a la mujer que me de todo sugerir Que cuando estemos en la cama De verdad me haga el amor Que me diga cosas bellas Sin medir, sin condición Buscaré por donde sea Pero de cualquier manera Yo sé que encontraré a la que nadie esté de ser Con las manos arriba Buscaré un gran amor Que me encargue la vida Y por las heridas Que en mi pecho salgo El dolor tan amado De sufrir un engaño De ser víctima y cómplice De duranero Buscaré un gran amor Yo vi, hermano Que ahora me voy No llevo ni alegría Con mis manos vacías Como vine a aquel día Hacia ahora Y donde está la pan Y donde está la pan Pan, 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 pan Los playeros Para el tofu Bolívar Villa Libertador Buscaré un gran amor Que me encargue la vida Yo doy las heridas Que en mi pecho salgo El dolor tan amargo De sufrir un engaño De ser víctima y cómplice De duranero Buscaré un gran amor Que me encargue la vida Y lo siento Querida Y ahora me voy No llevo ni alegría Con mis manos vacías Como vine a aquel día Hacia ahora Me voy Hacia ahora Me voy Hacia ahora A ver, a ver Todo con las palmas Escucha, escucha, escucha Escucha, escucha, escucha Levantando las palmas Escucha ¿Quién te lo dice? Yo que siempre defendí Que era una tonta Yo que tan decepcionado Estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no creía Hoy mi pasada es sola Una buena lección No sé si sepas bien lo que es Andalborlas ¿Cómo? Si no tienes la menor idea El sucesor Mi sucesor Contigo sí me perdería En cualquier laberinto Contigo queda más que claro Que Dios me escuchó Yo me imagino Mi futuro Su guía En el show Consiste toda esta vida En el corazón Contigo no le tengo miedo Contigo es tan sencillo Contigo es tan sencillo Hace las cosas Bien Pase lo que pase siempre No diremos juntos El que no levanta la mano Es un aburrido Contigo es tan sencillo Contigo es tan sencillo Contigo es tan sencillo Hace las cosas Pase lo que pase siempre Dormiremos juntos ¡Vamos! Contigo es tan sencillo Ahora amándote ¡Ey! Un aplauso para Máximo Córdoba